La herranza andina celebrada en Yurajuanca, provincia de Pasco, es una veneración tradicional que festeja y muestra la convivencia entre el hombre, el campo y sus dioses andinos como el Taitajirca o Padre Montaña y la Pachamama o Madre Tierra. Simón Bolívar tiene 12 comunidades y hoy no solamente Simón Bolívar, Pasco está de fiesta y hay muchas agrupaciones, más de 20 que participan en esta herranza andina y seguramente nos están esperando otros más todavía. En el caso del varón, el sombrero, tenemos la cinta con la cual sintamos nuestros ganados, el poncho a base de valleta de nuestra zona y como también pues la onda o la guaraca con que nosotros llevamos a nuestros animales, arreamos a nuestras ovejas en este caso. Venimos desde el distrito de Santa Ana de Tusi, de la provincia de El Carrión, de centro poblado de Guayu, barrio Tingo Pampa. Aquí está el club carnavalesco, los guayinos de Tingo Pampa, presientes en ranza. Está lloviendo, pero veamos cómo la gente baila, canta y goza alrededor de la orquesta. Esta es la ranza de Pasco. Es por ello que cantando y bailando, cada comunidad expresa su musicracia, su sentimiento y el valor que le da a la vida y a su forma de ser. Durante el recorrido no faltó la bebida tradicional de esta fiesta, el caliente o caliche. Esto se llama caliche o calientito, ¿verdad? ¿A base de qué está hecho? Esta base de hierba sirve para el frío y para el bronco. ¿De qué está hecho? Esta azúcar es quemada y está echado remedios, cedrón, manzanilla, hierbabueta. ¡Ila, Ila, 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 Ila. Yo soy ganadero en Kiulacocha. ¿Esto está hecho de qué? De carnero, de carnero. ¿Carnero 100%? Sí, 100% carnero. ¿Qué me llevas aquí? ¿Qué es? Este es el hueco de alpaquita. ¿Alpaquita? Sí. ¿Qué guardas ahí? El coca. ¿El coca? El coca. Mi mamá va a masticar. Va a masticar. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Pichar o chachar coca? Chachar. La herranza y su escenificación es un resumen de la vida en el campo. Haciendo un pago a la tierra, se rinde culto a sus raíces místicas. Los pobladores comen pachamanca mientras aplauden a los danzantes de las diferentes comunidades. Mi esposa está bailando. Está con la harina. Hacerle un pago a la tierra que de alguna manera nos brinda los frutos que es nuestra ganadería. Nos brinda nuestra carne, nuestra lana. En señal a eso nosotros retribuimos con el cariño que tenemos hacerle su cintado, hacerle su cumpleaños a nuestros ganados. Eso significa la herranza andina que hacemos en todo nuestro ámbito distrital de Simón Bolívar. No importa el frío, no importa que caiga la lluvia, la gente igual se divierte, goza en la herranza del Cerro de Pasco. La población que pertenece al distrito de Simón Bolívar exhibe en sus calles las banderas peruano-venezolanas. Cuenta la historia que el libertador Simón Bolívar permaneció en esta zona mientras recorría nuestro país durante la independencia. Claro, yo creo que es una forma de hermandad con nuestros hermanos de Venezuela y sobre todo también más que nada es por Simón Bolívar. Un saludo especial a la gente del Perú y muchas gracias de Panamericana son ustedes. Panamericana se ha acordado de Cerro de Pasco. ¡Gracias! 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 En los lados igualitos. ¡Gracias! ¡Eso! Danzar en las alturas a más de 4200 metros es gozar hasta que falte la respiración. Esta herranzadina de 2011 invita a todo el Perú a acompañarlos el próximo año. ¡Suscríbete al canal!